¿Acaso no sabes que en Entel.pe puedes hacer la dieta del perrito? Ahí te dan descuentos y regalitos. Entra a Entel.pe, donde siempre encontrarás beneficios exclusivos. Porque si te llevas un equipo hasta con 50% de descuento, te viene con un parlante gratis. Y el delivery también es gratis. Encuéntralo en Entel.pe.